Hay un cielo limpio de jazmines detrás de vos y la plata suave de tu frente duplica el sol guarda tu boca el pliegue francés de la cosmética de malarme gozo en tu extrañado regocijo al compartir las cartas de amor de Mayakovsky al Lilibrik dame un bandido beso bolchevique dame tu pena en Vallejo después y cuando desdía y lucha el mundo tras tu perfil lloviznan tus manos magdalenas maravedís entre los pechos la noche maga sueños de cúrcuma y ajonjolí arzo visteza de mis confusiones la oficiante de mi corazón oro en tus labios oro en tus labios oro en tus labios la mi pasión la mi pasión oro en tus labios oro en tus labios